poner la aclaración, si no luego me regaña este, para mí es un verdadero honor recibirla en este espacio y escucharla atentamente a mi queridísima Marvy Cardona Marvy, todo el escenario es tuyo adelante por favor Muchísimas gracias Saúl, gracias a todos buenas noches, ¿cómo están? yo espero que muy bien en esta noche de martes, día de martes yo me presento ante ustedes yo soy Margarita Cardona, me dicen Marvy a mí me gusta decir que soy un agente de seguros que encuentro las respuestas en el cielo porque soy maestra de meditación y astróloga pero pues también soy una astróloga que vende seguros y por nuestra vida soy facilitadora en las escuelas de perdón y reconciliación y facilito también en Marketplace Literacy Project que es un proyecto donde la idea principal es que disminuya la violencia económica en el género femenino mis dos grandes pasiones es hablar de los planetas y hablar del dinero así es que el día de hoy ustedes se van a ir de aquí sabiendo tres cosas la primera es ¿qué es astrología? la segunda es ¿qué no es astrología? y la tercera es ¿qué hay dentro de la astrología que te puede servir? ¿ok? entonces yo me remonto hacia un primer momento que queremos estar en el origen donde todos estábamos unidos y éramos un solo espíritu donde existía el todo y la nada al mismo tiempo y yo creo que Dios para experimentarse a sí mismo decide crear este este Big Bang que todos conocemos en la ciencia ¿no? cuando todo se crea y al mismo tiempo de crearse el Big Bang se crean estas partículas de luz que se van disipando en todo el universo y por eso es que estamos formados de polvo de espejo estamos hechos de esa misma luz que habita en el universo entero y tan es así que resonamos con el satélite de la Tierra que es la Luna en nuestro interior cada cuerpo físico llevamos este líquido que tiene la Luna que también es el líquido que contienen los mares y que contiene los cenotes y que contienen varios ríos y lagos aquí en la Tierra resonamos también con el Sol porque astronómicamente el Sol es una estrella y es la estrella más grande de nuestra galaxia aunque hay otras galaxias y hay otros soles más grandes que el nuestro la energía que tiene el Sol genera electricidad ¿sí? sin el Sol no sería posible la vida el Sol nos provee de manera natural de vitamina D estás tú parado en un lugar donde te da el Sol y estás recibiendo todos los rayos implícitamente está llegándote la vitamina D para quienes tienen mascota bueno yo disfruto muchísimo con mi mascota muchas veces de ponerme al lado de mi mascota donde ella está buscando el Sol que le lleguen los rayos del Sol y está muy a gusto porque el Sol nos da vida nos da calor nos da luz entonces nos da esta energía de manera natural así es que hablando del Sol el Sol ya era conocido en otras culturas y desde la mitología griega por ejemplo con Helios y luego su hijo Phaetón este Apolo también era representaba el Sol en la mitología está representado por el Ra si han visto ese tercer ojo ese ojo que se ve de abajo que es el Ra esa era la representación del Sol en la mitología Phaetón pues los aztecas hablaban de Huitzilopoce que era el Dios del Sol y los fenicios hablaban de un Boal que también era la representación del Sol y en todas las culturas donde existen las pirámides hablan de manera perfecta donde pasan los rayos del Sol y nos vuelven a remontar a esta idea que estamos nosotros conectados directamente a la naturaleza de forma natural antes dicen que gracias al progreso nos hemos deslindado o nos hemos apartado por llamarlo de alguna manera de esa parte natural que tenemos con la tierra a nombre del progreso comenzamos a usar zapatos y eso nos desconectó de la tierra porque antes en todas las culturas iban descalzos en el nombre del progreso también comenzamos a los hombres y las mujeres comenzaron a los hombres sobre todo a cortarse el cabello cuando el cabello en las culturas pasadas se sabía que era que daban experiencia y sabiduría mientras más largo y que no se lo obviamente no se lo pintaban pues mientras más largo y más la persona era más sabia o tenía más experiencia en base a su cabello era como lo ponían en la línea de esa cultura porque así era antes eran sabios que se dejaban ser estaban conectados tanto con su cuerpo físico como con todo lo que veían alrededor gracias al progreso también tenemos ahora tiendas de conveniencia donde compramos nuestros líderes tenemos grandes edificios estructuras que le dieron más peso al hacer y al tener que al ser entonces nos empezamos a desconectar de lo que realmente somos y bueno nos olvidamos también de los planetas nos olvidamos que hay una conexión más allá y que resonamos realmente con el cielo gracias al progreso así es que nos olvidamos que si yo volteo al cielo me puedo de reflejado entre las estrellas soy un alma que habita un cuerpo y nos olvidamos que somos estos seres de luz creados que venimos a crear nos olvidamos de eso constantemente ahora ¿qué es la astrología? ¿sí? es un ¿alguien sabe por aquí? ¿lo quieren escribir en el chat? ¿qué piensan que es la astrología? también pueden levantar le abrimos el micro ok ok bueno igual y si alguien quiere decir algo me dice ¿qué es la astrología? la astrología estudiar estudiar los astros dice Ruth ¿estudiar qué nos dicen los astros? está perfecto la ciencia que estudia los astros y sus fenómenos nos dice Leti ¿alguien más? ¿alguien más? Santiago a ver vamos a abrirle su micro a Santiago hoy no lo veo si no suele Santiago ¿alguien más? Santiago acá está Santiago ok ahora sí ya puedes abrir tu micro Santiago hola buenas noches hola Santiago bueno yo no estoy tan relacionado con el estudio de la astrología pero más o menos tú me dirás porque tú eres la especialista pues es un poco justamente como dijeron las chicas el estudio ¿no? de la bóveda celeste el estudio de los astros y cómo a través de ellos dependiendo nuestra carta astral ¿no? de nuestro nacimiento y la posición de los planetas cómo eso nos puede determinar hasta cierto punto nuestra personalidad o ciertos rasgos ¿no? cómo no sé si volvemos en la vida y bueno y ahí también confluyen mucho nuestros signos zodiacal nuestro ascendente nuestro descendente y así ¿no? algo más o menos sí exacto está perfecta tu descripción de hecho la astrología es el lenguaje que existe entre la astronomía y la biología ¿no? la astronomía es el estudio de los planetas es una ciencia la astronomía y la biología es otra ciencia porque es el estudio de los seres vivos de nosotros de los seres humanos somos seres biológicos entonces tanto la astronomía como la biología son ciencias y el lenguaje que existe entre ellas es la astrología ¿sí? y la astrología no está considerada ciencia aunque sí era una fíjense que la astrología era una materia que se impartía en la universidad en el siglo XVI y por alguna razón por razones católicas más bien se dejó de impartir en la universidad esta materia pero es realmente apasionante porque resonamos perfectamente con los planetas ¿no? lo que sí es bien importante que sepan es que se dice que la astrología es parte de un contrato sagrado que hace tu alma antes de encarnar en este cuerpo físico o sea somos un alma que venimos a vivir y a experimentar en este campo material y la astrología parte de ese contrato ¿sí? y de aquí ahora sí que quiero ser sumamente enfática y decirles que no es astrología por muy mágica que sea porque realmente sí es mágica no tiene nada que ver con el esoterismo no tiene nada que ver con las predicciones aunque ahorita entramos en esa materia pero la astrología no es predicción no es solo predicción no es ocultismo no hay engaños no es charlatanería no son velas negras ni misterio todo esto que han relacionado con la astrología le ha hecho mucho de que es un contrato sagrado estamos hablando de que venimos de la luz que somos polvo de estrellas algo que se utilizaba ya en la antigüedad que utilizaban grandes maestros y la astrología viene desde el principio de la existencia del mundo ¿sí? la astrología no o sea los planetas no son decoración del universo están ahí por algo están ocultos están a la vista se pueden ver ¿sí? entonces eso sí quiero que les quede súper claro por más mágica que sea la astrología porque sí es alquimia pura porque te hace crecer y te hace floreter y te hace ver el libre albedrío que eres y todo el potencial que tienes pero eso es alquímico y mágico pero no tiene nada que ver con repito velas negras lo oculto charlatán misterio predicción ocultismo y todas esas cosas con las que luego se ha ligado mucho la astrología ¿ok? hay mensajes en la Biblia que ya desde entonces se usaba la astrología de hecho déjenme decirles que Jesús de Nazaret nació abriendo la era de Pisces ¿sí? los reyes magos que vienen mencionados muy bien y que todo el mundo los reconoce que fueron a adorar a Jesús de Nazaret no eran reyes ni eran magos eran astrólogos y no eran tres tampoco eran un montón que estudiaban el cielo porque era con lo que la gente se relacionaba antes con la tierra con el árbol con el fruto con el agua con el pez con los planetas con eso era la relación de ahí les platicaba del progreso ¿no? también les quiero decir por ejemplo de Santo Tomás de Aquino que es un santo si alguien ha leído su geografía o su historia es el primer santo considerado que sabía de astrología también que veía una resonancia entre los planetas y bueno ya ni siquiera les menciono a Freud y a Carl Jung que son sobre todo a Jung que es el que más a mí me impacta yo me acuerdo que hace muchos años cuando yo empecé a estudiar astrología y yo veía la relación y todo lo que Jung decía acerca de la astrología yo inmediatamente dije wow yo necesito conocer a este señor y lo googleé y cuando me di cuenta que él es de 1800 no sé que yo dije wow que revolucionado que hombre tan sabio como pudo haber visto cosas que vivimos hoy en día ¿no? como pudo haber resonado y hecho esta esta psicoanálisis sobre los planetas y todo lo que nos dice la astrología entonces eso sí quiero que se lleven que no hay nada oculto en la astrología lo que radica en el subconsciente de la astrología es la sombra ¿sí? ya eso estamos llamados a cambiar estamos llamados a brillar y todos tenemos en nuestra carta por donde estaba pasando el sol y venimos a ofrecer esos talentos a brillar de manera natural a hacer luz porque venimos de la luz ¿sí? entonces pues para qué sirve la astrología la astrología principalmente te sirve para reconocer en ti habilidades talentos también puedes reconocer bloqueos que muchas veces si la mayoría de las veces se tienen inconscientes patrones adquiridos creencias limitantes alguna frustración ira contenida o algún tipo de rabia o un duelo no trabajado ¿sí? y gracias a la astrología puedes ver el porqué de todo esto y lo importante aquí es lidiar con ello ¿sí? la astrología te enseña cómo gestionar en tu vida tus emociones cómo trabajar la luna por ejemplo cómo trabajar tu planeta dominante que se tiene muy inconsciente el planeta dominante cuál es tu misión en la vida cómo te ven los demás cómo te ves a ti mismo si es que acaso te puedes ver ¿qué no se vale en la astrología? darme cuenta que yo tengo ciertas características que a mí no me resuenan que no me hacen feliz que yo quiero cambiar y culpar a los planetas de que ay bueno pues ya nací así ¿qué le vamos a hacer? para eso para eso escogiste esto para eso tu alma vino a resonar con esa ese talón de Aquiles por ejemplo y voy a mencionar un ejemplo bastante equis ¿no? aquellas personas que nacieron con Neptuno en la 1 se dice que son flojitas que no les guste el ejercicio que se levantan tarde que batallan para hacer cosas con el cuerpo físico porque Neptuno siempre los tienen medios nublados y que tú le eches la culpa al planeta de ay bueno pues ya nací con Neptuno en la 1 ¿ya qué le voy a hacer? no pues para eso es o sea todo lo que nos marca la carta astral es una forma de vida es un mapa de ruta y está en ti poderlo cambiar y poderlo y poder superarlo ¿sí? la astrología nos habla de un trabajo interno de un trabajo profundo interno de conocernos primero para comprendernos y esa comprensión debe de de traer así como polvito de empatía y de compasión con nosotros mismos porque nos estamos reflejando en las estrellas digo ahorita gracias al progreso es un papel y ahí vienen las estrellas y todo dibujado pero en realidad pues es como si voltearas al cielo y vieras tu reflejo en el espejo de eso te habla la carta astral de ahí primero conocerte y luego comprenderte trabajar en tu psique aceptar lo que debas de aceptar cambiar lo que debas de cambiar y superarte a ti mismo ¿no? de ahí el dharma de ahí la conciencia y el crecer para conocerte más ¿sí? les daba el ejemplo de Neptuno pero también por ejemplo Saturno ahorita está en una posición en el cielo ¿no? y algo nos dice a todos a todos en general porque porque nos resuena a todos porque Saturno está vibrando de cierta manera Saturno ahorita está en acuario y de manera general para todo el mundo está estructurando nuevas formas de vivir está abriéndose a la libertad de pensamiento está siendo muy creativo mentalmente ¿no? pero en cada una de nuestras cartas astrales cada quien tiene un mapa astral diferente porque naciste a una determinada hora y en un determinado lugar en un determinado día Saturno está haciendo algo diferente en cada uno de nosotros nos está estructurando de otra manera en otra forma resuena de manera general para todo el mundo pero también resuena de manera personal para cada quien ¿sí? nos está mostrando algo en lo que debemos de trabajar y es de verdad un trabajo no es ay pues sí ¿qué le voy a hacer? así ya estaba dispuesto no recuerda que eres polvo de estrella eres el creado que viniste a crear y que tienes ese poder de de crear tu vida de hacer tu vida diferente quien existe libre al desvío la luna es esto se ve bien claro con la luna yo les estoy hablando de Saturno pero la luna también nos marca una pauta muy 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 clara porque la puerta a la entrada a la astrología es la luna y ¿por qué la luna? porque es el satélite de la tierra y es el que cambia de luz es el el satélite que va rodeando la tierra y la tierra va rodeando el sol también pero llega un momento en el que la luna se une al sol y es luna nueva y ahí es el tiempo de cosecha digo perdón de siembra es el tiempo de inicios es el tiempo en el que haces las cosas para que se vean en un futuro esto lo saben muy bien los 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 sembradores las personas que se dedican al cultivo precisamente porque se resuena las plantas resuenan con la naturaleza de los ciclos lunares y luego cuando es la luna creciente que ya estás viendo que está creciendo pues entonces es el tiempo del esfuerzo es el tiempo de ir por aquello que quiere es el tiempo de vender es el tiempo de hablar con quien necesitas hablar de ir a ver si se hace el negocio es un tiempo de esfuerzo y cuando es la luna llena está el sol con todo su esplendor y su magnificencia proyectando todos los rayos de luz en la luna que la luna no tiene luz por eso se ve tan claro y luego en las noches de luna llena quien no se ha embelezado viendo la luna llena y yo me pongo a pensar que es magnífico ¿no? que todo el sol se ve claramente en la luna por eso cuando es una llena te caen 20 por eso te das cuenta de cosas porque la conciencia que es el sol refleja toda su luz en la luna que la luna no tiene luz en muchas culturas la luna es la abuela es la madre la tierra y la luna la abuela porque vienen las raíces y de ahí viene el inconsciente y de ahí vienen las sombras no porque haya nada oculto sino porque trabaja mucho el inconsciente ¿sí? la astrología en general te lleva a un mundo interno tan vasto que puedes entonces reconocer con verdadera claridad cuáles son las tres preguntas básicas del ser humano porque para mí cuando venimos de este mundo y sabemos estas tres respuestas yo creo que ya somos unos inolvidados no sé a ver ustedes qué piensen pero la astrología te dice con claridad y luego ya cuando trabajas y lo aceptas te dice ¿quién soy? ¿a dónde voy? y alrededor de qué porque muchas veces llegas a cierta edad y dices bueno pues así me tocó la vida era yo pues yo me dejé llevar y fluí con lo que me tocaba y pues no si venimos a crear una vida de conciencia los planetas nos van guiando y nos van diciendo un mapa de ruta verdaderamente vasto para decir esto sí lo quiero esto no lo quiero esto lo voy a cambiar y tengo la disposición y la fuerza en mí dentro de mí para cambiar para perdonar para no vibrar con esa con esa en esa sintonía ¿no? para hacer luz porque vamos de regreso a la luz no sé si tienen alguna duda si lo pueden lo pueden poner en el chat o lo pueden a ver vamos a poner aquí para verlos a todos o levantenme la mano y yo les doy la palabra nada más que los que vayan a levantar la mano prendan la cámara porque si no no los vemos no hay preguntas no hay preguntas no sé qué más les gustaría saber sobre la astrología es como les digo un lenguaje que es muy vasto la luna nos habla del inconsciente y el sol nos habla de la conciencia si alguien de aquí ha oído hablar sobre el camino del héroe ese es el verdadero camino del héroe el ir a beber descantobrial no a traerlo a tu vida a verdaderamente vivir en conciencia porque vivimos a veces en automático en una verdadera inconsciencia y no sabemos a veces gestionar nuestras emociones no sabemos ni siquiera sabemos a veces qué sentimos y ahí tenemos cosas reprimidas cosas que no podemos sacar y no podemos decir y en la carta se ve claramente qué te mueve qué te motiva cuál es tu manera de amar cuál es tu propósito de vida de hecho en tus profesiones ahora que ha habido tantos cambios de profesión y de cosas que la gente ya no resuena con una información y se quiere cambiar a otra bueno la carta es algo muy básico que te da una información que tú ya tienes en tu interior pero es muy fácil voltear a ver el cielo y reflejarte en las estrellas tenemos cinco planetas personales que son además de la luna y el sol son mercurio que es la mente concreta y la mente concreta mercurio me encanta porque es un mercurio no se separa a más de 28 grados del sol ni siquiera cuando retrograda ¿por qué? porque mercurio siempre está al lado de la conciencia ¿sí? las ideas y los pensamientos que son los que te da mercurio siempre deben de estar junto a la luz junto a la conciencia que es el sol y luego tenemos a Venus que Venus también me encanta hablar de Venus porque es un planeta que nos habla del amor las relaciones y el dinero y ahorita yo en esta facilitación que doy en Marketplace Literacy Policy hay un momento en el que siempre digo que yo tengo una amiga que que viene de Venus y ella quiere vivir en el planeta tierra y entonces yo tengo yo le digo siempre que necesita tres cosas para poder vivir o sobrevivir en esta tierra que es la primera es respirar la segunda cosa que necesita es hidratarse y la tercera cosa es dinero como viene de Venus ¿no? se le facilita entonces porque ahorita gracias al progreso pues ya tenemos tiendas de conveniencia ya no podemos si podemos digo ahorita decían de tembrar y hacer tu propio huerto eso estaría genial eso era antes y así y así era así vivía la gente pero ahorita ya no ahorita ya para comer necesitas dinero entonces hablar de Venus es hablar de amor propio y de relaciones y de dinero y es un tema muy muy profundo que todos tenemos a Venus en nuestra carta astral y todos la tenemos de una manera diferente ¿no? cuando naces con Venus retrogrado vienes a trabajar las relaciones 100% y eso te da mucha pauta y te da una conciencia plena de que realmente tienes que conectar con la gente ¿no? tienes bueno al final ya es algo personal pero es algo como muy natural el querer hacer las cosas y Marte que es otro planeta personal que te da el impulso y el empuje para hacer las cosas Marte es el valiente el vikingo del zodíaco por donde pasa Marte es por donde están disparando las cosas que que se trabajan en esa en la época en donde está Marte por ejemplo ahorita está en y entonces hay muchas ideas y hay mucha actividad mental y hay mucha fuerza mental también es muy bueno para la fuerza de voluntad porque de acuerdo a lo que tú piensas Marte te da la fuerza para hacerlo nosotros resonamos con los planetas o sea tan es así que los los días de la semana van relacionados todos tienen nombres de este planeta ¿no? el lunes de luna el martes de Marte el miércoles es de Mercurio el jueves es de Júpiter es la abundancia y es la prosperidad y Júpiter es el generoso del Zodiaco tenemos el viernes que es de Venus el sábado que es de Saturno y Saturno es el responsable y el compromiso ¿no? la responsabilidad y el compromiso mucha gente le tiene miedo a Saturno la verdad es que yo he aprendido a quererlo un montón porque es el que te da la fuerza de voluntad para hacer lo que verdaderamente quieres así como puede ser muy muy restrictivo también puede ser muy generoso pero depende del trabajo personal que haga cada quien si Saturno te da porque es como ese Saturno es como ese papá que sabe perfectamente bien que en un momento dado tiene que restringirte algo para que te cale verdaderamente y aprendas la lección y si ya has aprendido la lección es aquel que te remunera con mucho cariño y mucho amor lo que tú realmente trabajas entonces Saturno para mí es un planeta que nos dice mucho en las cartas natales y que es donde puede ser nuestro talón de Aquiles con nuestro trabajo más difícil personal de perdón y después tenemos a los planetas generacionales que son Urano Neptuno y Plutón y Urano va abriendo conciencias en Tauro Urano es la libertad y Tauro es la mujer entonces ahorita las mujeres vienen a cambiar a revolucionar a pensar más allá a crear a generar a generar no solamente dinero a generar también conciencia y viene a cambiar por ejemplo el dinero de aquí a cinco años pues ya no va a ser el mismo porque Urano en Tauro está trabajando y Neptuno que está en su casa abriendo conciencia eso me encanta porque más personas van a unirse a este despertar de conciencia este ver el uno por el otro perdonar y ser compasivos con todos los demás y Plutón que bueno Plutón es otro tema es el inconsciente el la profundidad es la sombra y a mucha gente le cuesta mucho trabajo lidiar con este Plutón porque es la sombra pero una vez trabajado me encanta porque es el hábitat entonces puedes estar en el hoyo lo más profundo pero cuando trabajas con Plutón cuando trabajas realmente tu sombra lo aceptas y lo abrazas entonces puede surgir esa ave Fénix que sale de ti cantante y sonante hay muchos más hay planetoides que nos vienen de la mitología griega y también está Lilith y Quirón que son asteroides que trabajan también el subconsciente trabajan las heridas trabajan el sentirte diferente sentirte menos ¿cómo se dice esto? cuando cuando no estás en resonancia con los demás cuando te sientes inferior este trabajo de sentirte de no sentirte a la altura pues ¿sí? es un trabajo personal muy interesante la carta astral y conocer cada uno de los significados de los planetas es muy enriquecedor cuando sabes que tienes dentro de ti toda una constelación no solamente eres el sol generalmente la gente piensa ah sí yo soy Tauro o yo soy Géminis yo soy Acuario pero no solamente somos un no somos el sol somos toda una constelación cada uno de nosotros tenemos un signo ascendente cada uno de nosotros transitaba la luna en algún lugar de nuestra carta cuando nacimos y depende mucho si cuando nacimos la luna estaba llena o la luna estaba menguando depende del carácter y depende también en qué signo estaba si estaba en un signo exaltado estaba en un signo de caída o sea eso depende muchísimo para conocernos y poder lidiar con nuestras propias emociones entonces en algún lugar de nuestra carta astral tenemos todos estos planetas porque somos toda una constelación no podemos solamente dejarnos llevar por una carta por un signo solar somos somos una galaxia así es ok oye Marvin ya tenemos aquí varias preguntas y los invito a que sigan haciendo dice por aquí es cierto que también se puede hacer carta astral de los negocios o de las mascotas si eso está bien padre hacer la carta astral de qué día quieres lanzar tu negocio o qué día quieres lanzar un producto en tu negocio eso está muy bien porque dependiendo de dónde dónde está la luna dónde tiene a Júpiter qué podemos hacer para que el negocio prospere y no se vaya para no decir bueno esto te va a durar tres años nada más no no es algo para que se pueda hacer y el del la mascota también está divino porque así también puedes comprender muchas cosas que siente tu mascota eso sí me han pedido varias cartas de mascotas y está muy genial oye por aquí nos pregunta también si tienes que si tiene que ver la luna y el sol en esta pandemia porque hay tanta violencia tienen relación los astros y cómo cómo es la relación sí cuando se iba a dar la pandemia yo en el año dos mil diecinueve me acuerdo que cuando vi cómo venía todo el dos mil veinte yo yo decía no puede ser o sea no cabe en mi mente cómo es posible que todo mundo vamos a estar privados de la libertad eso no puede ser esto no es posible pero pues sí fue posible sí fue posible hubo este virus se hizo de una manera pues mundial a todo mundo nos pegó pero en realidad era un ciclo que tenía que ya termina es un ciclo donde los planetas nos dijeron tienes que eliminar de tu vida cosas que ya no te funcionan y tienes que conectar con tu ser interior sí ya ya aquí no se trata de hacer y hacer y hacer por eso les decía gracias al progreso hemos hecho nos hemos desconectado de la naturaleza y nos hemos desconectado de nuestra verdadera esencia que es ser ahorita todos los planetas se dirigen a la esencia de lo que tú eres y todos los talentos que tú tienes ponerlos al servicio de los demás eso es a lo que nos estamos lo que estamos llamados a hacer y lo que estamos llamados a cambiar yo era parte de un grupo que en febrero de este año terminé porque me iba a cambiar de ciudad y no me he cambiado pero este es un grupo de empresarios y yo vi en ese grupo empresas de 20 años que terminaron con esta pandemia que terminaron despidiendo empleados que terminaron quebrado la familia entera porque no hubo una previsión y porque se dedicaron a hacer y a hacer y a hacer en lugar de a generar otro tipo de acciones o de haber tenido una previsión hacia el futuro una previsión más allá de solo generar dinero físico eso es a lo que yo me refiero entonces si los planetas nos hablaron de la pandemia yo la verdad es que nunca me imaginé que fuera a ser así pero si me acuerdo de yo haber dicho como vamos a estar privados de nuestra libertad todo el mundo no puede ser esto y si pudo ser y lo que los planetas siempre nos dijeron fue esto tiene que acabar aquí las cosas se tienen que hacer de manera más libre más empáticas con la otra persona y si ustedes se fijan bueno yo que vendo seguro yo me he fijado que las ventas ya no se dan como antes ya no tienes a la persona aquí que quiere que comprame 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 ya no es así aquí ya las cosas son más sutiles más o al menos es lo que yo vivo ya las cosas son más sutiles más suaves más en conciencia más de lo que la gente realmente quiere hacer no de lo que se forza a hacer no sé si mira aquí vienen dos preguntas que están relacionadas dice por acá nos preguntan que si es posible dice que a lo mejor es muy largo pero si se podría hablar en resumen de cada signo yo creo que eso junto con lo que nos preguntan acá abajo tú das cursos de astrología qué libros recomiendas leer qué empezar para empezar a conocer más de la astrología yo quiero comentarles que Marley va a estar con los otros dando un taller para vivir vivo que va a durar si verdaderamente quieren interesarse en la astrología aprender de ceros aprender cómo funciona cada cada signo cómo se relacionan a leer su carta astral todo esto que les vamos a poner aquí el temario ahorita Marley va a empezar a dar un curso todos los lunes a las ocho de la noche todos los lunes a las ocho de la noche creanme que es un curso que vale mucho la pena va a durar el curso completito dura cuatro meses por lo menos ya entendamos cómo funciona la astrología yo era de las que que pensábamos que yo pensaba que los horóscopos era la la verdad de la vida y gracias a Marley me di cuenta que no es así y que sí me está que sí me interesó saber más de cómo funcionan los los astros en mi vida y cómo me previenen de de cosas que vienen para que estemos así prevenidos para tomar acciones entonces miren les voy a compartir que vamos a empezar el taller con Marley por acá por acá está déjenme compartírselos a ver aquí está miren son cuatro meses va a ser vía Zoom la inversión mensual es de 650 pesos que es nada para lo que Marley cobra normalmente esto es nada créanme y obviamente por ser algo para vivir vivo o si lo pagan completo los cuatro meses les va a costar dos mil pesos es una aportación de 500 pesos 125 pesos cada clase es un regalo y aquí está todo lo que van a ver miren el 5 de abril va a haber luna 9 en aries 12 de abril signos zodiacales lo que preguntaba ahorita Gina va a empezar con aries taurio y géminis la siguiente semana cáncer leo virgo pero a profundidad no nada más por encimita y así nos vamos todo el curso que vamos a terminar el 26 de julio y me decía Marvy cuando estábamos planeando este taller me decía oye les hacemos hasta examen final para ver que hicieron bien las cosas no los espantes antes ya nada más de oír el examen si entré en nervio ¿verdad? miren aprovecharlo créanme que un taller un curso completo como esto en el mercado vale 4, 5 hasta 10 veces más que esto Marvy nos lo está dando aquí muy económico ahí están las cuentas mañana va a ser en redes todo esto para que puedan ya empezar a apartar su lugar y compartirlo con quienes ustedes decidan tomarlo con quienes vibran igual porque sí la verdad es que pues digo a mí me fascina ¿no? como les dije al principio si algo me apasiona es hablar de los planetas y del dinero entonces esto resuena muchísimo ahorita la astrología es un tema bien interesante porque como decía Saúl hace ratito ya no les hablé del tema de las predicciones pero la predicción como en a nivel general es como en un horóscopo pues se da ¿verdad? como les estoy diciendo ahorita está Saturno en Acuario está Marte en Géminis y hace esto y esto eso es pues una predicción general pero a nivel personal tú puedes saber y puedes crear eso es lo más importante porque tienes el libre albedrío para crear de tu carta natal lo que realmente tú quieres proyectar no se trata de de implantar miedo o de hacer cosas que que no vibran contigo acuérdate que eres polvo de estrellas y vienes a brillar entonces trabajar con el subconsciente o con el inconsciente es bien importante porque así te das cuenta ¿sí? abres este abres el corazón y abres la mente y abres la conciencia para poder hacer de tu vida lo que verdaderamente resuena con tu corazón yo quiero contarles una anécdota que viví yo con Marvin yo alguna vez tomé clase con la misma maestra de Marvin y lo dejé porque le comentaba yo a Marvin que era todo negativo era todo de que y se va a morir tu perro y se va y te va a caer una granizada y o sea eran puras cosas así que yo decía no, no, no no, espérame ¿no? o sea ya mejor me me daban ganas de darme un tiro y se acabó el show porque en verdad que todo era malo Marvin hizo ver una cosa que es muy padre uno puede tener en sus manos con la información que nos da los astros la manera de verdaderamente prevenir estas cosas oye ten cuidado porque no sé como lo explica Marvin pero ten cuidado porque puedes tener problemas de salud con tus hombros ¿no? oye pues me cuido yo me ejercito tomo tomo precauciones no hago no me pongo a levantar carros ni a voltear paredes ¿no? entonces ya ya hay menos posibilidad de que me lastime ¿no? o si viene algo económicamente para nosotros una situación difícil oye prevengo y hago un ahorradito para que no me agarre desprevenido esa es la parte bonita que me gustó mucho de Marvin y como lo explica es que la la predicción es una posibilidad ¿sí? es una posibilidad hacia el futuro no porque nosotros como somos seres creados que venimos a crear nosotros con nuestra mente podemos hacer eh podemos crear eso que queremos eso yo he visto cartas astrales que yo digo wow o sea de verdad esto está apantallante de esta persona que cree en sí misma que brilla con su luz y que viene a dejar una huella en el mundo porque creyó en ella ¿sí? porque hizo un cambio de mentalidad eh y ahorita me eh vi una una pregunta la carta astral yo te la hago la carta astral se puede modificar o ya es algo escrito y así funciona eso es algo una pregunta bien interesante gracias Leticia fíjate que la carta astral es un como les digo es un contrato que tú vienes a hacer en esta vida entonces la carta astral no se va a modificar esta ya está ¿sí? quien va a modificar la carta eres tú porque yo he visto cartas de triate y de cuates que son las mismas cartas y las vidas son completamente diferentes porque la carta tiene también una vibración como toda ley de polaridad vibra en positivo y vibra en negativo depende 100% de tu libre albedrío lo que quieres vibrar por eso les decía que es bien interesante el libre albedrío y que sea y que sepa que eres este este ser creado que vienes a crear porque vienes verdaderamente a crear una vida en conciencia y depende de ti si tu carta vibra en armonía o en dharma o en un karma que sigas repitiendo patrones y dejándote llevar por cosas que no te alimentan el alma entonces aunque la carta astral no se modifique si tiene una vibración energética mayor en la que tú puedes pues nadar como pez en el agua por donde te conoces ¿no? donde te conoces te entiendes te comprendes te apapachas eres compasivo te perdonas y vibra siempre una energía mayor y mejor porque siempre esta frase me fascina del mago Merlín siempre tenemos opciones a veces quisiéramos pensar que no pero si tenemos y eso es una responsabilidad grandísima cuando sabes que eres responsable de tu propia vida que sabes que eres responsable de lo que te está pasando ahí es cuando por eso les platicaba hace rato cuando me dicen no pues es que pues yo tengo aneptuno en la 1 ¿qué le voy a hacer? ya ni modo o sea no me puedo levantar temprano o sea no puedo hacer negocios porque yo no me levanto temprano o sea tengo aneptuno en la 1 no pues así que padre pues por algo tienes aneptuno en la 1 para que te actives para que te pongas las pilas para que entonces ese calón de Aquiles lo superes ¿sí? para que si eso no está resonando contigo si estás perdiendo cosas en el camino cámbialo porque tienes ese libre albedrío de hacerlo aquí el destino ya es ya sabemos que el destino lo creas tú así es yo quiero pedirles antes de que se nos vaya Marvi si tiene alguna pregunta adicional nos la pongan aquí en el chat mientras les comparto las actividades que vamos a tener en esta semana miren aparte de que empieza el 5 de abril que estamos a tiempo de empezar a hacer el próximo jueves vamos a tener un Facebook Live y obviamente también por por Zoom en esta misma liga vamos a hacer Centangle si cómo meditamos mientras dibujamos ahí hay una pequeña ilustración ese es este próximo jueves 8 de la noche jueves 18 de marzo 8 de la noche vamos a platicar de Centangle y la próxima semana a las 8 de la noche igual el martes vamos a a recibir a Lilian Ramírez que nos va a platicar de runas vikingas qué son y para qué nos sirven en nuestra vida está muy padre también el tema no se lo pierdan y dejamos de compartir aquí la pantalla y a ver no no quiero hacer preguntas pero levantenme la mano y hagan la directa al aire ajá decían la mano quien quiere ajá decían hace ratito que que si quieren saber de los signos del zodíaco les damos una repasadita así rápido a los 12 les parece ya va a venir la perfecto pero sabes que Marri me gustaría me gustaría que les hables de esto y les a todos los que están aquí en la pantalla si nos prenden por dos segunditos su cámara para tomarle una fotito para que veamos estaría bien padre sí a ver porfas nos pueden prender todos todos nos prenden su ándele para que nos regalen una foto de Marta para a ver déjenme ver qué nos dicen aquí lo que van prendiendo su cámara dice que si el acta de nacimiento tiene mala hora yo creo que no ya eso ya no influye ¿verdad? no pero pero les voy a decir quiénes me faltan de cámara Rosy Alejandra o Alejandro no sé no alcanzo a ver Ivonne y Loren a ver si para tomarnos una foto porfas es que queremos estar más activos en redes sociales para que esta comunidad crezca mucho 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 que podamos tocar corazones que es el objetivo final de esta de este espacio de esta comunidad tocar a muchas personas que nos ayuden a a crecer en conciencia a crecer en conciencia para todos fíjense yo les voy a contar algo yo siempre he pensado que si yo puedo llegar a más personas desde desde esta desde esta comunidad y les doy y les y les damos más oportunidad de entrar en conciencia eh no vamos a tener vamos a tener la posibilidad de disminuir la violencia de vivir la arbonniña de tener mejor comunicación con con todos nuestros semejantes vamos a vivir más tranquilos vamos a vivir vivos y no a sobrevivir en esta salvajada de vida que estamos teniendo en el progreso en el progreso totalmente en el progreso vamos a vivir en el progreso déjenme abrir el chat dice eh si el acto tiene mala hora tú puedes ser la castral si Marvy se los puede hacer y qué precio tiene bueno eso lo ven con Marvy le vamos a pedir a Marvy que en el chat les ponga su teléfono por favor para que lo para que la la contacten si eso ya lo 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 ven en privado con ella y bueno ahora sí vamos a escuchar de Marvy toda la la ay ya ya tomé la foto que rápido muy bien ya tomé la foto sí bueno pues entonces muy bien este bueno fíjense que ya va a ser el día veinte que es el sábado eh el sol va a entrar en aries el sol acuérdense siempre el sol es la conciencia ya les había platicado un poquito del sol me encanta porque cuando el sol transita por entre ciertas fechas el sol eh ilumina el signo del zodíaco en el que transita no todos sabemos que nacemos con el sol transitando en algún signo si naciste en mayo eres tauro y si naciste en diciembre eres sagitario y bueno todos sabemos esos signos y de manera muy general les voy a ir platicando lo que si tomen nota por favor el sol entra en el signo de aries que es el primer signo del zodíaco el día veinte de este mes y eso nos da es un nuevo año astrológico no si ustedes se fijan luego en diciembre uno anda haciendo planes y te comes las uvas rápido estás haciendo eh cosas para mejorar el siguiente año y luego empieza el año y no lo haces porque apenas cuando empieza el sol el calortito y que se empieza a sentir el ambiente diferente es cuando haces las cosas que es ahora que entra el sol en aries y bueno vamos a hablar rapidito de aries es el primer signo del zodíaco está representado por un carnero en su vibración más alta aries es valiente es aventado lanzado le gusta hacer las cosas rápidas es el iniciador y es el emprendedor del zodíaco en su vibración baja lo que no está padre de aries es que es berrinchudo pataletudo que que no que lo que inicia no lo termina y que tiene muy mal carácter ¿sí? porque además es guerrero y es violento y luego vamos con Tauro Tauro es un signo súper estable es el signo del el día 20 de marzo entra el año nuevo Tauro es el signo de la estabilidad ¿sí? Tauro es el signo estable le gusta el dinero es el financiero del zodíaco le gusta hacer buenos negocios no le gusta aliarse así con toda la gente es el signo de la sensualidad de los cinco sentidos pero que no está padre de Tauro que es súper necio súper necio para mover al toro imagínense cómo es mover el toro tengo una amiga que es taurina y que ella quería emprender y una vez me dijo ya voy a emprender y pum cinco años después entonces se lanzó porque le piensan muchísimo para dar un paso ¿no? eso no está padre lo que aries empieza Tauro sí lo puede terminar pero para que Tauro se aviente a iniciar algo es es un tema y eso pues no está padre y luego tenemos a Géminis Géminis es el signo de los gemelos es el primer signo del zodíaco representado por por figuras humanas son dos hermanos la historia es súper linda porque eran los gemelos son los el pensamiento las ideas la comunicación pero es una comunicación muy jovial ¿no? muy padre también por ser tan padre pues es el chismoso del zodíaco es el que lleva y trae los bines y viretes es el es el tizañoso también del zodíaco entonces es en su vibración más alta pues tiene ideas geniales es súper súper comunicador le gusta ser muy jovial para andar comunicando ideas se le ocurren cosas muy muy pues muy de jóvenes ¿no? para hacer cosas padres es muy jugador pero pues su mala vibra es que es chismoso y hay como malentendido y luego tenemos a cáncer y cáncer es el signo de la familia los cáncer en una en una vibración alta son muy apoyadores les gusta mucho el centro familiar les gusta estar en su casa les gusta que su casa esté linda que huela rico atender a los demás de forma muy muy autónoma sin embargo también en una vibración energética baja son los los que se hacen la víctima que dicen oye es que yo lo hice todo por ustedes y yo los dejé siempre me dejé al último por su culpa y por su culpa esto es así medio medio que se hace la víctima y se quiere tirar al piso porque se quiere poner para los demás otra cosa que no está padre de cáncer es el cangrejo está representado por un cangrejo y el cangrejo siempre camina hacia los lados o sea no enfrenta entonces algo que hay que trabajar en cáncer es pues me defiendo ¿no? defiendo lo mío no ando estudiando cosas y luego tenemos a Leo y uy Leo es el león el león es representante del sol también y el león es un signo bien padre porque imagínense al rey león no a Mufasa ahí en todo lo alto pero así como tenemos a Mufasa que es generoso es el dador de vida es el que te hace sentir bien es el que comparte y comparte a manos llenas pues también tenemos al hermano ¿cómo se llamaba? ¿se acuerdan? el el Scar que era el hermano del otro león que es la parte esta parte envidioso egoísta ególatra que solamente piensa en sí mismo puede ser hasta narcisista ¿sí? y muy autoritario entonces tiene esas dos partes también el león y luego tenemos a Virgo y a mí Virgo es un signo que me gusta un montón porque el alma Virgo es otro signo que está representado por un cuerpo humano que es el signo de la Virgen pero el alma encarna en este cuerpo físico a través del signo Virgo porque Virgo es el signo de la encarnación entonces por eso Virgo está ligado a la perfección ¿sí? y Virgo también está ligado a la comunicación Virgo comunica de una manera muy adulta ¿no? es yo te doy mis ideas pero de una manera muy madura y soy respetuoso y soy comprensivo sin embargo la parte baja de Virgo pues es que es perfeccionista puede ser muy melindroso puede también es perfeccionista porque el alma conoce la perfección ¿no? pero el cuerpo no, lo material no conoce la perfección entonces de repente quiere ser todo perfecto pero porque el alma sí conoce la perfección el cuerpo no así es que es melindroso y le pone pero a todas las cosas pudiera ser pudiera llegar a ser esas personas que dejan ahí yo les voy a enseñar algo aquí un libro así perfectamente y le mueves tantito y y tiene que estar así o las toallas ¿no? que tienen que estar de cierta forma o los cuadros que tiene todo que estar muy perfecto ese es Virgo ya en un plan así mal plan y luego tenemos a Libra ay que Libra es un signo hermoso porque es otro signo de de Venus y a Libra le gusta gustar ¿no? lo padre es que es súper político le gusta la belleza le gusta siempre estar bien vestido arreglado le gusta todo lo que se vea bonito le gusta es amante de las formas de todo lo que se vea bien pero que no está padre de Libra que como le gusta gustar puede ponerse unos zapatos que le sacan ampollas horribles pero con tal de verse lindo se las aguanta entonces siempre se está flagelando o se está tratando mal a sí mismo con tal de dar una apariencia que ante todo esté bien por eso es el signo de las formas y luego tenemos a Escorpión que este este es un signo también que me encanta porque este signo se los voy a explicar así rapidito se divide en tres niveles y siempre los platico el signo más bajo de Escorpio es está representado por una víbora chirrionera que se esconde por abajo de la piedra ese es el primer nivel de Escorpio el segundo nivel de Escorpio y esto es a través de la trascendencia a través de la conciencia es que cuando cambia de piel esa víbora le salen alas vuelve a ser víbora pero le salen alas y tiene la conciencia de que a pesar de que se arrastra por abajo de las piedras puede sacar la cabeza y volar porque tiene esa opción y ese libre albedrío y cuando vuelve a cambiar de piel ya no le salen escamas de víbora le salen alas de águila y puede volar tan alto y tiene los ojos tan afilados que puede ver con claridad aquella víborra chirrionera que fue en un principio así es que por eso es el signo es un signo encantador que a mí me gusta mucho y y ese tiene esos tres niveles energéticos es el único que tiene tres y luego tenemos el Sagitario que es el signo de los milagros Sagitario es el alquimista es el mago es el signo de la verdad y del propósito de vida pero en un en un aspecto no padre es el parrandero es como pancha rasqueado alguien aquí ha oído hablar de pancha rasqueado o ya me vi o ya de no tenía edad es este parrandero y jugador ¿verdad? entonces eso es este pues un aspecto de que le gusta mucho el fuego le gusta mucho la calle y es el candil de la calle en la oscuridad de su casa ese es Sagitario y luego tenemos a Capricornio que es el súper súper trabajador responsable es es un hombre verdadero bueno un hombre porque está representado por una cabra y lo representa una cabra porque es el único animal que puede escalar una montaña de piedras ¿sí? y puede escalar tan alto porque llega a la cima cuando él se compromete a hacer algo lo hace pese a quien le pese y el mal plan de Capricornio es ese que pese a quien le pese podría pasar por encima de cualquiera para lograr sus objetivos y puede verse a veces hasta muy autoritario y se abusa de los demás esa es su mala vida y luego tenemos Acuario que está considerado el loquito del Zodíaco pero es loquito porque realmente piensa más allá de lo que los demás ven siempre tiene muchas ideas innovadoras crea hasta es mágico y Acuario siempre es auténtico y original no le importa lo que digan los demás y su mala vibra es ese que no le importa lo que digan los demás pasa por encima de cualquiera más o menos como Capricornio para imponerse y para saber a mí no me interesa si tú crees que me veo mal yo tenía una tía bueno tengo una tía que a mi a mi prima le decía ay por favor vístete bien que culpa tiene la gente de verte así con esas fachas porque pues muy acuarianamente se vestía como si le pegara la gana y luego decía oye pues se arregle tantito las formas también y luego tenemos a Pisi que es el último signo del Zodíaco y es un signo súper súper holístico es muy místico es un signo verdaderamente espiritual que nos conecta con el verdadero ser y la esencia de lo que somos es un signo súper sutil por eso está ligado íntimamente a la espiritualidad ojo a la espiritualidad no a la religión a lo espiritual y pero pero es tan místico y tan holístico y tan sutil que su vibración más baja son las drogas y el alcohol si todos es el veneno y todo aquello que le hace daño al cuerpo físico entonces esos son a grandes rasgos los signos del Zodíaco en una vibración energética alta y baja y como les digo a cada quien por eso en una carta astral la opción siempre la vas a a tener tú el libro el pedrío y la decisión de hacer y formar tu vida siempre va a estar en tus manos la carta astral solamente te dice por dónde aquí le dieron ganas siendo aquí le dieron ganas de ya que empiece el taller yo al menos ya tengo ganas de que empiece pero no le dieron ganas ya de empezar a investigar a conocer ¿saben qué padre sería entender yo lo hago mucho entender a los hijos a la pareja a los padres por qué por qué bajo qué influencia actúan de la manera en que actúan es bien bien bonito por ahí alguien me levantó la mano creo que Pati Pati ¿tú era verdad tenías una pregunta? dice Maricarmen Luque a mí sí claro ya les ya ya están en la inscripción abierta para que vayan apartando su lugar Pati ¿querías preguntar algo verdad? a ver te abro tu micro ábrelo tú por fa a ver si se puede no se puede ya sí se puede oye este yo sí ya quiero pero ya todos tenemos nuestra carta tral y con esa vamos a entrar con esa ya no tenemos que hacer otra sí no tu carta es la carta con la que tú naciste y esa no cambia ok y con esa vamos a empezar sí así es ok muy bien empieza el 5 empieza el 5 ahorita les vuelvo a poner la la el post para que vea para que copien ahí el teléfono y todo para que se vayan inscribiendo Marta tiene una pregunta según me deja me dice no me deja este ya puedes activar tu audio Marta por favor no sé lo puedo ya Santiago preguntó son muy románticos pero ya no sé quién no leí perdón quién quién era Santiago este de qué siglo era quién es no de que bueno yo había oído que los cáncer son como muy como es un signo relacionado a la luna entonces son como muy etéreos y así muy fantasiosos así es así es es verdad holgués 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 tiene una pregunta le voy a reactivar su audio para que lo pueda prender por favor holgués puedes prender tu tu audio holgués ay ya la vi ya había oído sí ajá bueno prende tu audio y tu cámara a ver dinos pregúntanos bueno pregúntale a a Marvy yo aquí de Metiche nada más ahora Olga puede preguntar sí pregúntale disculpa en mi acta de nacimiento no tengo la hora en que nací ¿qué se puede hacer? haz de cuenta concertamos una cita y entonces ya vamos investigando porque hay que moverle un montón de horas yo te voy haciendo preguntas para más o menos pues saber en qué horario naciste porque por ejemplo las cartas de algunos artistas o por ejemplo de Michelle Obama o de algunas otras figuras de poder con las que son públicas pero que no que sabes la fecha de nacimiento pero que no está confirmado el horario entonces vamos viendo de acuerdo a las vivencias que se saben que han tenido para entonces determinar cierto horario no es una cuestión 100% exacta exacta pero se asemeja mucho a lo que al horario en el que tú pudiste haber nacido ¿no? muy bien muy gracias de nada ok oye por aquí una pregunta Marta que no pudo hacer su pregunta al aire dice cuando eres Tauro y descendente con Capricornio ¿qué características tiene? descendente yo creo que es ascendente ¿no? porque el descendente es el signo que ves enfrente pero el ascendente cuando eres Tauro y tu ascendente es Capricornio eres sumamente necia no te creas eres muy material o sea realmente estás muy aferrada a todo lo de la tierra tu psique está muy relacionada hasta no ver no creer ¿no? no te dejas llevar por alguna ilusión o por algo muy fantasioso sino que eres muy de ver hasta no ver no creer hasta que yo no constate te cuesta algo algún trabajito el confiar así a la con la gente nada más por confiar te crees en la buena voluntad sin embargo no eres así como muy suelta para hacer cosas sino que eres más bien medida y luego dice Santiago si ambos son signos de tierra entonces es esa es la materialidad gracias a ti Marta bueno ya empezaron aquí las preguntas personales y ya se nos acabó el tiempo vamos a ponerle rápidamente aquí nada más para que lo para que sepan les vuelvo a compartir aquí aquí está la tómenle una una fotito ahí a la pantalla para que sepan aquí donde 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 está el cursor no sé si se ve el cursor creo que sí ahí están los datos de la cuenta está el nombre de Margarita Cardona que es Marvin y bueno aquí está y aquí le reportan a ella si quieren más bueno en el teléfono de vivir vivo ahí les vamos a seguir dando información a quienes quieran y yo por ahora lo único que nos resta es agradecerle tremendamente esta plática a Marvin espero verlos a todos en el en el taller de Marvin empieza 5 de abril tenemos todavía un ratito para que se inscriban aprovechen la la promoción completita o me voy a irlo pagando como ustedes elijan yo pagaría completo para ya no batallar y tener la y tener la certeza de tomar todos los talleres que tengan una linda noche Marvin muchas gracias muchas muchas gracias muchas gracias chao bonita noche para todos bendiciones bye gracias